Sega, Sega Mariente llega sin parece que yo la besa Como les gusta que esa Juacu es mi hermana Su madre, hermana. Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa el rey pop en la marihuana Mariente su palita apretando las gaseosas por el flow Bailando en caramel sin una mesa de bowl Vela como un solita mancita se rompe en show Mientras que el DJ le apoya Y vos si garritas garritas comento la función Comento que al te digas tu turita en acción Deja que di un manillo y me tuvo la atención Pa' pagar la atención, las dedos que echaron un flot La lejana de la baba encima no se queda Envuelve doce que su cuerpo le se llena Envuelve doce que su boca solicita Me tiene el ojo loco con la poporotina Se arriba la acaricia o bajo de tu canzolita Los servicios que tengo por tu puertita Adítate tu peso en los de tu cinturita Pa' que ella sea tu cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo no me olvida Le doy pal duro, palo duro y se me llena Le doy más duro, puente duro pa' me grita Zorro me la toco, vuelvo a ver Maris se deja si por él no yo la besa Como le brilla se trajo a su media hermana Su media hermana cuando el loco la cabeza Cuando baila prima vez el tiempo queña marihuana Maris se deja si por él no yo la besa Como le busca que trajo a su media hermana Su media hermana wanna loque la cabeza Wanna baila prima vez el tiempo prenda marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena solita busca tu presa Y la seduce con cerveza Quiero pasarle el cuello Bailar a hacerle el amor Quiero caerle su hueco De la seducción Juana se prende en fuego Cuando me le pego yo Cuando la acaricio Bailando reggaeton Quiero llevarla pa' casa Y hacer un trisón En mi cuarto bien loca En mi cama abrido Un poco de whisky Una piki Una seta de piti Y darle por la noche Pa' que se levanten Y darle mami Porque dice Soy su babito No